Tenemos un país grande, un país con grandes fortalezas, un país que tiene instituciones, que tiene mares, que tiene tierras, que tiene todo lo que podemos soñar los mexicanos para llevarnos a lo más importante, que todos los mexicanos tengan una vida digna en este país. Y hoy vemos en bachilleros vive una intención muy concreta, unir todos los esfuerzos de los valores más importantes que tiene una comunidad estudiantil que sin lugar a dudas son los maestros y ustedes los alumnos. En un sola dirección, que haya esa comunión entre la realidad y lo que ustedes y nosotros juntos podemos hacer para tener un mejor mejor. Cómo me enorgullece, cómo me enorgullece ahorita, en este momento, como ya se dijo en este presidio, el portar esta chamarra, esta chamarra de bachilleros. Porque la llevo, la llevo aquí como presidente municipal, con una esperanza, con una esperanza y con una convicción, que aquí en esta chamarra está cada uno del corazón de todos ustedes. Que juntos, esos corazones, vamos a aspejorar a Juárez, porque queremos a Juárez, adoramos a Juárez y Juárez merece que le entreguemos todo. Que Dios los bendiga, de verdad, por eso nos bendiga.